Música Hay que hacer la repartición o que? A ver Candito, saca lo que traes No trae nada No trae nada Como? A ver, voltealo para atrás A ver Sácala, sácala Ay, gandallita, mira Mira lo que traías Ay, compadre Ahí les va 5 para ti, 5 para ti y es para mi Vamos ¿Dónde, primo? ¿Quiere el tamborazo o la banda? La banda La banda Ya está, primo ¿Dónde nos vemos o qué? Ya está, primo Ahí vamos ya para allá Gracias Dale, vámonos 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 ¡Ah! 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 Hoy me aferro a ti Y esa es mi locura Si vuelvo a besarte de mis males es la cura Intento olvidarte Y sigo pensando en ti, no existe un remedio con tu amor Y ahora en adelante, no vales nada Fui tu juguete que agarraste de pasada Pero te conozco, no me puedes engañar Yo fui lo mejor que te pasó Llévame, llévame siempre contigo Aunque ese sea mi castigo Llévame siempre contigo Llévame, llévame siempre contigo Aunque ese sea mi castigo Llévame siempre contigo Llévame siempre contigo Te entregué mi amor y me equivoqué No quiero tragar ni las palabras que pensé En mi boca llevo el sabor de otra piel Suspirarme hizo pensar en ti Y ahora en adelante no vales nada Yo fui tu juguete que agarraste de pasada Pero te conozco, no me puedes engañar Yo fui lo mejor que te pasó Llévame, llévame siempre contigo Aunque sea mi castigo, llévame siempre contigo Llévame, llévame siempre contigo Aunque sea mi castigo, llévame siempre contigo Llévame, llévame siempre contigo Llévame, llévame siempre contigo Llévame, llévame siempre contigo Aunque sea mi castigo, llévame siempre contigo Llévame, llévame siempre contigo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.